Escapar de Wuhan fue el hashtag más popular en las redes sociales durante el 23 de enero de 2020, después de los rumores sobre que se iba a cerrar la ciudad por la amenaza de un incipiente virus que paralizaría a todo el mundo meses más tarde. Así, ese 23 de enero, tras conocer las cifras de 440 infecciones por coronavirus y nueve muertos oficiales, las autoridades decidieron cerrar una localidad que era un cruce de caminos en el corazón de China y con desconocimiento sobre si pudiera haber contagios de humano a humano. Un confinamiento que duraría más de tres largos meses, en un momento en el que apenas se conocía cuál podría ser el impacto del virus. Tres años después, la población de Wuhan ha aprendido a convivir con el COVID-19 y casi todos sus habitantes siguen llevando mascarillas también por la calle. China está viviendo una explosión de contagios sin precedentes desde que rompiera con su política de COVID-0 y el epicentro de la pandemia no es la excepción.